Estoy solitario No tengo que ver Cuando dijiste aquel día Que así era la vida Que me tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy un mal oído en esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy por tu vida Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación No, no tengo palabras Por los días pasaré Mirándote 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 Tu retrato Y también te diré Porque te vaya bien Palabras Palabras No, no tengo palabras Palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil Está débil mi corazón Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación ¡Gracias! ¡Gracias!